El domingo 15 de diciembre se desarrollará el V Festival de Villancicos, organizado por Radio La Voz del Santuario y la Parroquia El Sagrario, a cumplirse en las instalaciones de la Catedral a partir de las 12 del mediodía. Estamos participando del V Concurso de Villancicos, donde invitamos a los chicos, a los niños que hagan coros. Los coros son los que van a participar este año y venir a participar ya sea con un villancico tradicional, un nuevo, en érito, un cover, que ellos tengan a su elección. William Arteaga, coordinador del evento, dijo que el Festival de Villancicos busca unir a las familias lojanas y disfrutar juntos un espacio de paz, amor y fe. Los ganadores del concurso serán premiados. No estamos pidiendo que venga gente profesional, porque hay mucho profesionalismo en Loja, en música, entonces se pide solo a los niños acompañados ellos mismos con sus instrumentos o con pistas que pueden participar. El premio es el primero de 200 dólares, el segundo de 100 y el tercero de 50 dólares. Quienes deseen participar pueden hacerlo en la Secretaría de Radio La Voz del Santuario o en la Iglesia La Catedral. El valor de la inscripción es de 5 dólares. Con cámara de Luis Cabrera, reportó para Sur Noticias, Guido Benítez.